¿Qué es el bar de los jubilados? Y justamente, precisamente, a las 8 quedamos en que soltaba la llave que ya he liquidado. ¿Y está cayendo agua? Y resulta que ha venido la nube y está cayendo agua por allí. Y tenía yo el número de teléfono, pero tirando papeles. Y aquí el ayuntamiento está abierto y no hay nadie. Increíble, vamos. Increíble. ¿Qué le había dicho el hombre? Que había luces en la planta de arriba. Y no hay nadie. Es que no hay policía por ningún lado. No. Es increíble. Pero increíble, vamos. Que esté el ayuntamiento abierto y no haya nadie. Venga, nos vamos ya. Venga, vámonos.